Pela izquierda con la bola dominada, solo tiene Guerrero, bola para Perón, bate un pulito, es gol de Guerrero, espectacular, maravilloso ese cara. Algunas cosas no han cambiado en mi vida. Pero ahora ya no me pierdo mis programas favoritos, porque con DirecTV puedo grabarlos en HD. Tú también cámbiate a DirecTV HD grabador, ahora desde 89 soles al mes. Llama al 640 40 40. Y no se pierdan Guerrero la película. El mejor fútbol del mundo. Arrancan las licas en DirecTV con más de mil horas de contenido exclusivo en HD y en todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver fútbol así. Lo mejor de DirecTV en todas tus pantallas. Con DirecTV Play. Toda la NBA y la mayor cobertura del básquet mundial. El mejor fútbol del mundo. Miles de títulos como cuando y donde quieras. Todo en DirecTV Play. DirecTV te cambia la vida. En DirecTV Sports y las ligas se viven así. Más de mil horas de contenido exclusivo en HD y en todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver fútbol así.